En cabina, mezclando en vivo, DJ Boy, el original Digo mensajes, todas las noches, pero los borro Pa' quedar en disco, ese mal rato, mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande, y abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perro, mi alma le vuelva Música Eres loca mi vida, te ha dado todo Eres sensacional Con tu ternura, me has enseñado a sentir Porque es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte Que nunca cambies, me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses Esto que siento por ti, hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Música Música Eres la ladrona, que se robó Mi corazón, que yo guardaba para mañana Porque razón, sin consultar Quisiste amar, lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón, es delicado Tiene que estar, muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quédeme, bésame, mímame Mi corazón, es delicado Porque una vez, fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quédeme, bésame, mímame Música 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 Tuve un amor tan feliz en esta vida Pero el destino me hace que la despidiera Fue tan doloroso y doloroso a su partida Como señalaba que me hicieron no derirá Fue tan doloroso y doloroso a su partida Como señalaba que me hicieron no derirá Yo no, no sé qué pensar en el futuro Ojalá, joder, me decidí de estar tranquilo Que me recuerde la montaña de Cesar O que yo de lo conozco junto a contigo Que me recuerde la montaña de Cesar O que yo de lo conozco junto a contigo Música Música La mega miscla, DJ de la raza, DJ Boy, el musperrón de Houston Bailamos en atamir, entiendo 4 velas, bailamos en atamir, entiendo 4 velas, bailan, bailan Bailan, bailan, bailan ¡Dócele, dócele! ¡Opa! ¡Dile Juanito! 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 Como tú la quiero así, quiero que te enamores Como yo soy de ti, alcanza en verte flores Y en tu nombre escribir, mil canciones de amores Pa' que pienses en mí, como yo pienso en ti Impostores Por más que pasa el tiempo, solo estoy muriendo a no estar a tu lado Y por más que intento de acercarme a ti, tú nunca me has pelado No sé que tienes miedo de dejarme ser algo más que tu amigo Te quieres enamorar porque las cosas del amor tú siempre has perdido Y aunque no estoy seguro de lo que el futuro tenga nuestro camino No te puedo asegurar de que intentaré enamorarte cada día Sé que no soy perfecto, pero te doy todo lo que tú me pidas Solo para enseñarte que yo soy todo lo que tú necesitas Serías un continente, tu mejor amiga, el amor de tu vida Solo para estar seguro de enamorarte cada día Si te dejas enamorar, no te arrepentirás Si te dejas enamorar, no te arrepentirás Si te dejas enamorar, no te arrepentirás Y por más, no te arrepentirás Si no hay coincidencia, me caen con tu amor Cuando se haces a morir, se descuente Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierta en tus pasos Y si esto se ha vivido, sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Es una risa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu ánimo Sabes que estoy volviendo en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Volviendo en tus manos Envío poemas de mi puño y letra Envío canciones de 440 Envío las fotos eran de Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Si me recuerdas y tengas que sentir Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No parré la esperanza de hablar contigo Lo mejor te dice mi señor Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo que digo Sabes que estoy volviendo en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy volviendo en tus manos Envío poemas de mi puño y letra Envío canciones de 440 Envío las fotos eran de Marbella Cuando estuvimos por Venezuela Así que si me recuerdas y tengas que sentir Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado, cuidado Angelina, ya te digo Me tienes en tus manos Cuidado, mucho cuidado No me importa que diga el destino Envío te tengo en tu lado Mucho cuidado No quiero todo No te digo en tu lado Es un cariño lo he prohibido Envío poemas de mi puño y letra Envío canciones de 440 Envío las fotos eran de Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Así me recuerdas y tengas que sentir Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Para contrataciones de DJ Boy Llámanos al 832-837-8013 DJ Boy, el original Llámanos al 832-837-8013